Macho, soltala un poquito, la vas a tener toda tu vida para vos. Bueno, pero tres minutos nada más. En tres minutos vuelvo, por favor, cuidala. ¿Qué cuida? Gracias. Feliz, Feliz. Tom, Toby, por favor, me permitís bailar esa pieza con Malvina. Pero por supuesto. Ah, gracias, gracias, gracias. Eh, Tomás. Ay, mira que sos sino por todo. No, 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 Elías, por favor, que vas a desbailar muy bien los boleros, por favor. Bueno, está bien. La música de mi época. Sí, por favor, muchas gracias. ¿Qué haces? Entonces ella me va a bailar. Fíjate bien y no me pises. Porque hay otro momento, nos casemos. Porque vos vas a ser mi mujer. Eso no lo dudes. Ay, la verdad que la reunión estuvo espléndida. Si hasta bailé y todo no salía, si me hubieses visto. Ay, la niña, no seas mala. La abuela se divirtió un montón. Yo también la pasé re bien. Pero ¿cómo pueden decir que la pasaron bien en la casa de los Álvarez Toledo? Hubo que fingir que todo estaba bien por Elías, pero nada más. Ay, llévame arriba, Blanca. Estoy muy cansada. Hasta mañana, Malvina. Hasta mañana, abuela. Te invito a tomar un cafecito riquísimo. Tarde, tarde. Eva, lo viste a papá Sí, lo vi salir de la fiesta con María Pero después, ni idea Bueno, hasta mañana Hasta mañana Siéntame Bueno, un ratito nada más Quiero acostarme temprano. Tengo que contarte algo muy importante. Hablé con mamá. Cuidada. Así como te la llevas, la traes. No se preocupe que su bienestar me interesa tanto como vos. Por favor, pero esto ya parece un melodrama. ¿Me van a hacer esperar mucho más para llevarlos? Lucila. Lucila, por favor. Tranquila. No, 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 no. Ay, miñita, miñanita, como te voy a extrañar. Y no porque te vayas de viaje. Sino porque de alguna manera vas a hacer mi niño. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 duemi. Nostramos en el auto, vamos. Un momento. Usted lo merece. Ay, vi break. Ay, vi, era qué honey nar 거 hay una ciudad. ¿Vamos? Vamos, 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 vamos. Un momento. ¿Se olvidan algo? Cabecitas de novio. Sí. Olvíganme. gracias papito, vamos a irme vamos, vamos, vamos chau, chau chau, chau chau, chau chau, chau hermanito chau, chau bueno, bueno colorín colorado este cuento se ha terminado y yo me voy a dormir buenas noches buenas noches Renata quisiera hablar con vos mañana, Fernando, por favor mañana la verdad, no debiste hacer eso pero, ¿cómo se te ocurrió? Renata va a guardar el secreto no me va a dilatar, ella no va a decir nada ahora la conozco muy bien mira, yo entiendo que te morías de ganas de decírselo pero la verdad, te juro no sé si hiciste bien hice bien lo siento acá ahora tengo mamá, ¿te das cuenta? la tengo conmigo ¿qué pasa, Junior? eso es lo que yo pregunto no no entiendo de qué estás hablando ah, no del doctor Weinstein ah, no, Junior, estoy muy cansada así que andate, por favor andate, Junior andate no, no me vas a contar no, no te voy a contar porque no hay nada que contar y andate el amor yo creo que la unidad No sabe de esperar, no suele ni hablar.